Leyes que combaten la discriminación laboral en California. Comenzar un nuevo trabajo puede ser angustioso. A pesar de nuestras aspiraciones de crecimiento y éxito profesional, obstáculos como la discriminación laboral pueden entorpecer nuestro progreso. La discriminación laboral se produce cuando un empleador trata desfavorablemente a un solicitante o empleado. Debido a su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género y otras características protegidas. Tanto si se dirige a un individuo como a un grupo, la discriminación es inaceptable e ilegal. Leyes como la Ley de Empleo y Vivienda Justos de California, la Ley de Igualdad Salarial de California, la Ley de Derechos de la Familia de California, entre otras, están hechas para proteger a los empleados y proporcionar un espacio de trabajo seguro y un entorno laboral respetuoso. Es crucial que las personas actualmente empleadas en California posean conocimientos sobre soluciones legales para combatir la discriminación laboral y estén equipadas para manejar cualquier situación potencial. Si usted o un ser querido está tratando con este tipo de situación perjudicial en su lugar de trabajo, es importante que sepa que tiene el derecho de luchar e ir en contra de la discriminación en el empleo. A Nuevo Law Advocates dedicamos nuestro trabajo a asegurar que los derechos legales de los empleados sean respetados y que obtengan la máxima compensación. Llámenos ahora. 4-24-6-88-36-32. Estamos disponibles 24-7. Sin honorarios hasta que ganemos.